Mi papá tenía los talleres gráficos carohermanos, he jugado con la tinta gráfica toda mi vida, con los trocitos de metal del halinotipo, mi mundo de juego fue el taller, así que me llamó la atención desde niña los clichés, el fotograbado. Entonces dibujaba bien, mi hermano también dibujaba, le gustaba mucho dibujar y de alguna manera íbamos caminando en esto de la imagen. Entonces empecé a indagar un poco, no sabía bien qué seguir, siempre dibujaba, pero era como que por ahí no estaba bien visto que uno sea, que tome la carrera de arte, que nos morimos de hambre, o sea, es de los padres que dicen, no, pero qué, no es futuro. Entonces entré en abogacía, después salí de abogacía y dije, no, esto no es lo mío, y me fui a la Academia de Bellas Artes. Ya siendo estudiante empecé a exponer en forma conjunta con otros estudiantes, en movidas, participábamos de movidas culturales en esa época en donde se traía, en la Casa de Cultura Americana, con, o sea, que vino la esposa de Fioravanti, vino Pérez Celis, o sea, empecé un poco a beber todo eso, a nutrirme de eso, y de alguna manera a generar ese universo simbólico que le pertenece a uno, ese misticismo que cada uno de diferentes formas manifiesta. Y el grabado en lo que es, en lo que fue pertinente para mí toda la vida, que fue la tinta gráfica, el olor del diluyente, los rodillos, la máquina de imprimir, todo eso, que le dio un color especial. Se desprende de tu alma como hojas de camino Empecé y empecé a proyectarme un poquito más allá, en la parte de grabado, porque fundamentalmente siempre en los circuitos, o sea, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, que han sido los circuitos que conformamos un grupo de grabadores sólidos, que exponíamos, que hacían talleres, que venía gente del exterior y hacíamos seminarios. Y bueno, y después fue, de a poquito me fue gustando el color, la pintura, entonces fui indagando un poco en la pintura. A veces uno observa, y nos ha pasado a veces en ruedas de café, de mate, con colegas, de decir que los chicos que de alguna manera sí empiezan a conocer el arte y a manifestarse a través de él, tienen cambios en sus conductas, cambios que los sensibilizan hacia el otro, que creo que es muy importante. Eh, 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 eh Gracias.